Javier Cárdenas ha sido despedido de Europa FM de manera fulminante, así se ha conocido este lunes según informa el periódico. El portal YoTele confirma que A3 Media Radio ha decidido prescindir de los servicios del que era el máximo responsable del Morning Show. La dirección de la emisora adelantó la semana pasada que Javier Cárdenas no seguiría la próxima temporada, pero estaba previsto que su salida se produjera el próximo mes de julio y no hoy lunes 24 de mayo. A partir de mañana, será Juan Marromero el que se hará cargo del programa hasta que se decida quién será el sustituto definitivo de Javier Cárdenas. Tras 11 años ininterrumpidos en el programa estrella de Europa FM, A3 Media ha decidido expulsar al popular locutor de manera inmediata. Javier Cárdenas siempre se ha dedicado a criticar al gobierno de Pedro Sánchez y al separatismo. Nunca se han ornido la lengua. Tras conocerse la noticia, miles de españoles, así dos oyentes del programa de Javier Cárdenas, han salido en su apoyo tras este fulminante despido. Lamento profundamente esta decisión y espero que el tremendo profesional que es Javier Cárdenas se encuentre a la mayor brevedad un proyecto a su altura, hablando de turbulencias informativas. A3 Media expulsada a Javier Cárdenas. A3 Media practica la censura. A3 Media al servicio de la izquierda y los separatistas golpistas. Javier Cárdenas era top, lo escuchaba desde niño en Europa. Una pena que los rojos de mierda metan las manos hasta ahí. Javier Cárdenas censurado. En este país ya está implantada la dictadura. O eres del pensamiento único o te acosan, te ridiculizan y te...